Reservamos éxito y en ningún momento dijimos que perdonaréis los errores, las lagunas, aquellas cosas que os podían salir mal. Aprovecho este momento para decirlo. Felicísimo Valbuena y un servidor, estamos muy contentos del encuentro con las personas que habéis tenido estos días. Ha sido un encuentro para mí de calidad, de cariño y estoy muy contento. Felicísimo Valbuena, igual. En estos momentos de despedida vamos a repartir los diplomas. La Fundación General de la Universidad Complutense no nos ha enviado todos los diplomas, nos han enviado unos cuantos, entonces vamos a llamar a esas personas que tenemos aquí su diploma y posteriormente se enviarán por correo a los que no han llegado hoy. Ana María González Serrano. La Dislada Nacía del Río. Jara Nacía de Guadiana. María Gerecía Veiga. Agustín de Vos Cerezo. Enrique Carbonell. Jesús Bernal. Jesús Bernal Santos. Pedro Bauman Correjo. Pedro Bauman Correjo. Jesús. Pedro Bauman Correjo. Isabel Ansaldo Goigolcea Isabel Ansaldo Pedro Aguilar Serrano Tamara María Orozco Sara Monino Pizarro Sadam Amlí Ibai ¿Eso es Sadam? Tú eres Sadam Monino, ¿no? Monserrat Gutiérrez Muñoz Luis Antonio Ledesma Díaz Sí, sí, Luis Antonio Ledesma Díaz Digna González Piñeiro Raquel Grito Martín Un aplauso para Gabriel Gracias, muchas gracias Patricia Gómez Barca Patricia Gómez Barca Manuel Echalet Salido Nicole Douglas Berándy Lloyded Anen Kocera Edosegui Pinhe Lilías I Manuel Claudicol Conec Anen Kocera Edosegui Anen Kocera Edosegui Conec Conec María Simena Chávez Andrés Chaparro Borja Andrés Chaparro Borja Sandra Paola Bernal Laifi Audelo Rubén Álvarez Arias Manuel Alvarez Cabo Inés Avellana Salidera Bueno, para quienes queráis, ya no hay más, pero a los que quieran, a los que quieran, eso no ha dependido de nosotros. Según viene a la Fundación, a los que quieran un crédito de libre configuración, nos tienen que dejar el e-mail. Entonces yo les enviaré una serie de preguntas y me las contestan de algún por el e-mail y es lo que tenemos que presentar a la Fundación para que les den el crédito de libre configuración. No os olvidéis de dejar vuestro correo, quienes queréis el crédito de libre configuración, a la tan aplaudida Raquel Lindo. ¿Vale? Y nada, queda claustrado con el 14 Congreso de Análisis Transatural. Gracias. 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 Gracias.